Yo solo quiero estar donde tú estás Llévame al lugar de intimidad Con mi vida quiero adorar Tú yo soy por la eternidad Oh cuán dulce es el estar en tu presencia Dios Y todo mi ser te anhela solo a ti Señor Me acerco al lugar de comunión Mi corazón será tu habitación Yo solo quiero estar donde tú estás Llévame al lugar de intimidad Con mi vida quiero adorar Tú yo soy por la eternidad Suficiente es el amor que todo dio por mí Nada importa más que las riquezas que hay en ti He visto y he probado una vez más Que nada se compara a tu bondad Solo quiero estar donde tú estás Llévame al lugar de intimidad Con mi vida quiero adorar Con mi vida quiero adorar Con mi vida quiero adorar Tú yo soy por la eternidad Tú yo soy Jesús Me acerco al lugar de intimidad Tú yo soy Jesús Tú yo soy Jesús Tú yo soy Jesús Tú yo soy Jesús Gracias.